Universo Infancia La palabra infancia se origina en el latín, infantia. El prefijo in es negar, infantia proviene de for, hablar o expresarse pública o jurídicamente. Infancia es esa etapa de la vida en la cual no se puede expresar el ser por sí mismo, sino a través de la madre, el padre o el tutor. En la actualidad, la infancia es la primera etapa de la niñez hasta los 10 años, que es cuando comienza la pubertad. Esta se concreta entre los 12 y los 18 años, en que ya se deja de ser un niño. La palabra infantia viajó de Grecia hasta llegar a Italia, transformada en fante. Ahí significa muchacho o dimoso, es la época en la que acaba la llamada patria potestad. Muy pronto adquirió el sentido de servidor, criado. Más tarde se aplicó a los soldados de a pie, que eran considerados criados de los señores. A mediados del siglo XVI, llega al español, infante. Y un siglo más tarde, se transforma en la palabra infantería, aplicada a la guerra. La evolución de la palabra nos muestra, en el comienzo, esa dependencia verbal, estructurada en la jerarquía familiar. Luego, la jerarquía social, cuando aparece el criado o el servidor, y, culminantemente, la obediencia bélica a favor de la guerra. Así se representa en estos esquemas. La célula familiar, el entorno social y la cúspide de poder. El niño, el niño, se transforma en futura carne de cañón. Pero veamos, ¿desde cuándo existe la infancia en la historia de la humanidad? Si la consideramos entre los 6.000 y 10.000 años, según los descubrimientos recientes de escrituras más antiguas, La historia de la infancia, tal cual la consideramos hoy por hoy, comienza apenas hace 200 años. La infancia, como tal, es un estado de conciencia muy reciente dentro de la historia de la humanidad. En la evolución de Occidente, los niños fueron considerados, y aún lo son, adultos en potencia. En Egipto, eran tratados con cariño o cuidado, y se les daba formación, tanto a las niñas como a los niños. En Grecia, Aristóteles piensa que la causa final de un organismo vivo es la función que ejerce cuando alcanza su madurez. Según esta concepción, un niño humano es un espécimen inmaduro. Aristóteles cree que la mayoría de los juegos de infancia deberían ser imitaciones de las ocupaciones serias de la edad futura. Muchos adultos de hoy tienen esta concepción. Los niños eran considerados inferiores en Grecia, al igual que las mujeres. Una mujer es como un niño grande que hay que cuidar a causa de su dote y de su noble padre. Los infanticidios eran muy comunes, sobre todo cuando nacía una niña. Si llegas a tener un hijo, déjalo vivir. Si es una niña, deshazte de ella. En Roma, los niños jugaban entre sí, reñían y tenían sus juguetes. Se llamaba infantes, en la antigua Roma, a los menores impúbres. Las mujeres hasta los 12 años, los varones hasta los 14, edad a partir de la cual ya eran capaces. Las mujeres eran consideradas incapaces toda la vida. A los 12 años, entregaban sus juguetes al templo de Artemisa cuando eran dadas en matrimonio. El infanticidio fue considerado delito a partir del siglo IV d.C. Pero continuó profusamente en la Edad Media y se perpetúa, sobre todo en niñas, hasta nuestros días. ¿Qué pasó con la infancia en la Edad Media? La Iglesia Católica marcó pautas para toda la convivencia. Se introduce el bautismo bajo la concepción de que los niños nacen manchados por el pecado. Los niños son de todo, menos inocentes. El niño es un ser perverso y corrupto que debe ser socializado y redimido mediante la disciplina y el castigo. Es el tiempo del látigo y de la letra con sangre entra. El abad Berul escribía No hay peor estado, más vil y abyecto después del de la muerte, que la infancia. Al parecer, la Iglesia y sus seguidores habían olvidado la frase del Cristo. En el siglo XVI y XVII se da la reforma protestante en Inglaterra. La situación de los niños empeora. El bautismo ya no es suficiente. Ahora hay que estar continuamente salvándoles del pecado. La letra impresa facilita al traer a los hijos el conocimiento de Dios. Se da con ella el condicionamiento, más que aprendizaje, de tal manera que los adultos interrogan y los niños deben aprender y aprender a responder lo que los adultos esperan que respondan. Y entramos en la ilustración fines del siglo XVII donde destaca el filósofo John Locke con su libro La educación de los niños. Su interés ya no está centrado en salvar a los niños del pecado, sino en sugerir formas de inculcarle buenos hábitos. La manera de hacer esto ya no es a través de castigos corporales, sino a través del miedo de asustarlos con historias de fantasmas y duendes. El terrorismo y la violencia estaban presentes, pero ya de una forma más sutil. Locke piensa que el aprendizaje debe ser divertido y que los niños deben ser tratados con ternura y además deben tener objetos de juego. La visión de Locke trajo gran alivio a los padres pues ya no tenían al demonio en casa. Sin embargo, Locke seguía planteando que el niño no es más que un futuro adulto. los castigos continuaban, pero había que disminuirlos al mínimo. Locke planteaba que el 90% de cómo es un adulto es el resultado de su educación. Dentro de la ilustración y ya en el siglo XVIII surge la personalidad de Rousseau con su libro Emilio. Rousseau es quizás el primer pensador que se centra verdaderamente en el niño. No hay que razonar con los niños, escribió. Vamos a aprender de las cosas, de la naturaleza y no de los profesores. La niñez por primera vez se convirtió en la fase más privilegiada de la vida. Entre sus ideas más influyentes y conocidas está la de que el niño es bueno por naturaleza, nace así al menos y es la sociedad la que puede llegar a pervertir sus buenas e inclinaciones. Para Rousseau la educación debe ser obligatoria y debe incluir a la mujer. Universo Infancia de la Iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!